Con estos sonidos conectarás con todas las frecuencias. Entonces, como es frecuencia, al momento de que mezclo todas las frecuencias y los cantos y lo espiritual, la persona llega a un estado alterado en su frecuencia y empiezan, algunos empiezan a conectar con su interior, algunos incluso me han comentado que cuando iniciamos el proceso ellos ven a sus abuelos, a sus primos, a sus hermanos, las cuales ya fallecieron y nunca se pudieron despedir de ellos. La gente cuando termina el proceso conmigo termina llorando. ¿Por qué? Porque no es una conexión con un ser de otra dimensión, sino con tu mismo interior. Y en ello también te da muchas respuestas. Es por eso que cuando iniciamos con las frecuencias, pues las frecuencias nos ayudan. Incluso se tiene científicamente comprobado que las frecuencias, una buena frecuencia, ayuda a destruir las células del cáncer. Entonces cuando hacemos todo esto y una sesión bien impresionante, llena de energía, pues todos están sintiendo, tú sientes lo que siente la persona de lado y la de lado y la de lado y la de lado, pero siempre se trata de llevar una buena sesión, con buenos cantos y personas profesionales. Sí, te lo juro que sí. Ahora imagínense la naturaleza, sin celulares, desconectados y todos siendo parte del ritual. Necesitamos hacerlo entre nosotros, pero de forma privada. Recuerda darle like y comparte.